De corazón a corazón, tu amiga de siempre, Pilar Montero, para ti Perú. Soy la hoja desprendida, que del árbol se ha caído, Y como soy la mala hierba, Todo el mundo me desprecia, Para que te habré querido, para que te habré amado, Sin saber que eras malo, Me engañaste mentiroso. Amita linda, solo tú sabes, La vida que voy llevando, Para ti, Seferina Elena Obregón, Nos vamos, anda y mayo, Ay, 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 con amor. Soy la hoja desprendida, Que del árbol se ha caído, Como soy la mala hierba, Todo el mundo me desprecia, Para que te habré querido, Para que te habré amado, Sin saber que eras malo, Sin saber que eras malo, Me engañaste tan sanito, Ay, pobre mi corazón, Para que, Sin saber que sembrar, Para que te hai amado, Y tu madre que te habré querido, Ahora, para andar llorando, Ay, pobre mi corazón Wow, pobre mi destino ¿Para qué yo te habré querido? Ahora, para andar llorando Así, así Y nos vamos recorriendo todo el Perú Santa Rosa, Yuramarca Para mi amigo del sonido Cielo, F.A. Jorge Flores Cabana ¡Arriba, Yuramarca! ¡Hey! Y nos vamos a Pachma ¡Hay cocina! ¡Santa Rosa! ¡Eso sí! ¡Y cómo goza! ¡Yo me desmonteo! ¡Eso! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Gracigua! ¡Ay, ay, ay! ¡Y cómo zapatea! Jenny Montero ¡Pilar Montero! ¡Sentimiento y pasión! ¡Sentimiento y pasión! ¡Alex! ¡Michel! ¡Samita! ¡Zumi Montero! ¡Eso! ¡Zapateadito! ¡Zapateadito! ¡Sant snapshot! ¡ Personal дал a slash! F 산�除! ¡Santlers y pasión! ¡Gracias haber! ¡Gracias haber!